Un nuevo cargamento de cocaína fue decomisado en las costas de Manta, en donde el transporte de drogas es uno de los negocios de mayor impacto para el crimen organizado. El operativo se realizó el 22 de agosto en un trabajo conjunto entre la Armada del Ecuador y la policía. Este viernes 23, la policía detalló que se evitó el tráfico de más de dos toneladas de cocaína que eran transportadas en lanchas pesqueras. Según información de la Armada Ecuatoriana, mediante patrullaje localizaron tres lanchas a 60 millas náuticas de Manta. En dos de las embarcaciones hallaron al menos 40 bultos de droga. Tras la inspección se determinó que el peso del cargamento es más de dos toneladas. Además, la Armada decomisó seis motores fuera de borda, 10 pomas de combustible, una boya de posicionamiento satelital, celulares y equipos de comunicación. Las autoridades presumen que la droga iba a mercados de consumo internacionales. Por ahora investigan de dónde salió el cargamento, el destino final y a qué organización está involucrada. Con este caso serían al menos 11 toneladas de droga decomisadas en la vía marítima este 2024 en Manaví. Para Última Hora Ecuador, Hilary Maruri